Hola a todos bienvenidos de nuevo a esta sesión de nuestro curso en línea y en la sesión anterior estuvimos trabajando en cómo destilar nuestro html para lograr visualizarlo de esta forma que ya se ve bastante bastante bien entonces en esta sesión vamos a ver el siguiente paso que es estilar la parte de nuestro contenido general si para esto comenzaremos con el primer artículo o la primera sección de nuestro artículo la colocación de esta firma y posteriormente iremos con los botones y nuestra parte final así que prosigamos el siguiente bloque de nuestro diseño está basado en esta parte que es artículo y sus respectivas dos secciones donde la primera es nuestra cita y la segunda es nuestro contenedor de botones aquí quiero mencionar algo importante que es que si nosotros visualizamos este bloque junto con este otro podemos ver que comparten características muy similares es decir este contenedor tiene un fondo del mismo color que el de la navbar y además tiene un pequeño borde del lado izquierdo que es de color verde ambos elementos lo tienen entonces si recuerdan cuando nosotros hablamos de que era la diferencia entre id y clases mencionábamos que los id me sirven para identificar un elemento único en html y las clases para agrupar elementos que conservan características similares en este caso yo tengo dos elementos que conservan características similares y ambos son el contenedor de estas secciones por lo que yo puedo generar una clase que le voy a agregar a estos dos y se va a llamar content vamos a llamarlo general grupper general porque es un contenedor general y grupper porque es grupper no va a ser un contenedor esta clase yo se la voy a poder agregar a cualquier tipo de elemento de html y la idea es que al hacerlo pues me transforme el contenedor en esto que tenemos aquí en este tipo de visualización entonces para ello vamos a agregarlo primero a mi block quote y desde ahí vamos a partir lo primero que le vamos a poner es un background del color que tiene nuestra navbar que es este casi blanco y entonces cuando visualizamos nuestro general grupper podemos apreciar que tiene efectivamente su fondo de color gris continuando con el estilo de este debería de tener un espaciado hacia el centro para no para impedir que el contenido se pegue al borde por lo que vamos a usar nuestra propiedad del nuevo padding y se lo vamos a colocar como 40 píxeles dejémoslo en 30 píxeles muy bien también tiene por si no lo alcanzan a apreciar un borde redondeado que podemos apreciar aquí este borde se genera con la propiedad border radius y lo vamos a colocar como 5 píxeles podemos apreciar ahora el borde redondeado al hacer zoom si y además nuestro borde verde que va a ser un border left de 3 píxeles solid y vamos a colocar nuestro color verde que es este y podemos ver que nuestro borde ya quedó bastante bien definido creo que con 3 píxeles es suficiente se ve bastante bien la propiedad border radius me permite definir la circunferencia o el radio de la circunferencia que va a tener cada una de mis esquinas redondeadas al igual que todas las demás propiedades que hemos visto de que tienen que ver con la caja de nuestro elemento puede recibir un único valor que es por ejemplo en este caso 5 píxeles y que significa que todas las esquinas van a tener 5 píxeles de radio puede recibir un par de valores como pueden ser 15 píxeles aquí y este par me va a definir el primer número la parte o el borde de la esquina superior izquierda y su respectiva diagonal que sería la inferior derecha y el segundo borde me define la esquina superior derecha y la inferior izquierda es decir me traza una x en cada sentido y después de esto si yo defino más valores pues me van a permitir definir borde por borde cuál va a ser la cantidad de radio que van a tener respectivamente esto lo hace de igual forma comenzando por la parte inferior izquierda y en sentido horario es decir superior izquierda superior derecha inferior derecha e inferior izquierda entonces en nuestro caso queremos bordes uniformes por lo que únicamente colocaremos un valor y la propiedad border left lo único que hace es agregarme un borde al lado izquierdo de mi elemento muy bien con esto nuestro contenedor ya tiene el estilo que nosotros estamos buscando una vez que yo coloque esas propiedades dentro de mi CSS y salve mi clase puedo ver que también el siguiente elemento que debería de recibir estos estilos es mi footer entonces voy a acudir a donde está mi elemento footer y le vamos a agregar la clase general cropper así en cuanto yo lo refresque podemos ver que ahora mi footer también conserva estas propiedades si podemos ver quizá un tema de dimensionamiento que vamos a corregir un poco más adelante pero el contenedor como tal ya tiene las propiedades que estamos buscando esta es la razón por la que es importante poder también definir qué elementos o qué componentes comparten ciertas características para poder estilarlos y crear las clases correspondientes muy bien ahora nuestro desarrollo tiene una alineación en cada uno de estos elementos esa alineación debemos de conservarla también a lo largo de nuestro desarrollo por lo que vamos a validar qué es lo que nos está generando este espaciado y podemos ver que mi blockquote mi blockquote perdón tiene sus respectivos márgenes y paddings por defecto si yo inspeccionó mi elemento y me voy a la parte de estilos a este lado derecho de la ventana hasta abajo aparece un pequeño recuadro que me sirve para visualizar cuáles son los márgenes y espaciados que se le están dando a mi elemento por ejemplo si me coloco donde dice margin aquí dice margin me indica que este elemento por sí solo tiene 16 píxeles de margen en el eje Y es decir superior e inferior y 40 píxeles de margin en el eje X que es izquierda y derecha es importante que yo tenga esto en cuenta para todos mis demás componentes poderlos alinear de la misma forma así mismo puedo ver que tiene un padding general de 30 píxeles que es lo que está realizando este espaciado interno con esa información yo puedo tomar en cuenta tomar la referencia para los elementos posteriores muy bien el siguiente paso es estilar el contenido como tal de mi elemento como tal vamos a reducir un poco el padding que tenemos aquí se lo vamos a colocar en 20 píxeles y entonces mi general grupper va a tener un padding de 20 píxeles luce mejor así luego mi H2 según el diseño debería de tener un margen similar en la parte superior y en la parte izquierda y el margen de la parte inferior es extremadamente pequeño entonces vamos a colocarle un margin de 0 píxeles y con eso se ve bastante bien también podemos ver que tiene una fuente con estilo italica como el ejemplo que vimos anteriormente entonces ponemos nuestro font style italic excelente y por último la palabra html debe de estar en nuestro color verde afortunadamente este html lo insertamos dentro de un span de esta forma podemos modificar el color de ese span únicamente sin necesidad de modificar toda la línea de texto entonces el color de este elemento va a ser nuestro verde que tenemos por acá nuevamente como podemos apreciar vamos parte por parte estilando cada uno de los elementos y posteriormente tengo mi párrafo de texto simulado este párrafo tiene también el texto en itálica y tiene un color de fuente un poco más claro entonces vamos a colocarnos sobre nuestro p nuestro font style va a ser italic y nuestro color va a ser un cd 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 quizá un poco más oscuro podría ser un a d a d a d este luce mejor y con esto ya tenemos gran parte del contenido bastante estilizado vamos a agregar esto a nuestro html a nuestro css y el padding de mi general grupper va a ser de 20 pixeles fue la última modificación que hicimos y posteriormente yo voy a poder agrupar dentro de mi blockquote los diferentes estilos que acabo de crear que es mi h2 que va de este lado mi span que está también de este lado blockquote h2 span que tiene este color y mi blockquote p que también recibe estos estilos ahora podemos notar que en vez de estar agrupando dentro de general grupper estoy agrupando dentro de blockquote ¿por qué? porque los estilos de este contenido son más bien dependientes de mi blockquote es decir son porque existen estos elementos existen dentro de mi blockquote si yo visualizo mi footer el contenido luce completamente diferente a lo que aparece aquí en mi bloque de cita entonces la referencia para que estos elementos se visualicen de esa forma va a ser que viven dentro de un bloque de cita y no propiamente de mi general grupper tiene sentido o hace sentido pensando en que efectivamente si es un contenedor general pues va a tener cualquier tipo de contenido dentro de sí y por lo tanto ese contenido puede lucir de mil formas diferentes entonces este tipo de premisas nos permiten saber con base en quién voy a referenciar los estilos que yo estoy anidando o que estoy indicando el objetivo sería que si yo tengo otro bloque de cita en algún otro lugar de mi archivo pueda tomar justo el html con su respectivo css y debería de poder visualizarse de la misma forma adecuada que estamos buscando por ejemplo, si yo lo duplico aquí podemos ver que el siguiente blockquote se sigue viendo perfectamente bien y no me está modificando nada más entonces esa es la razón por la que estamos anidando esos estilos dentro de mi bloque de cita en vez de dentro de general grupper ok muy bien ahora nos falta acomodar esta imagen de nuestra firma si vemos el diseño podemos ver que esta imagen se sale del borde de nuestro contenedor entonces una vez más podemos echar mano de nuestras posiciones absolutas y relativas primero mi general grupper debe de tener una posición relativa eso si nos puede funcionar en diferentes elementos por lo que se lo voy a agregar a la clase general grupper y mi imagen que está aquí de este lado va a tener una posición absoluta y va a estar pegado o casi pegado a su lado izquierdo con un diferenciador de 40 píxeles veamos el diseño si 40 píxeles parece suficiente entonces voy a regresar a mi blockquote a mi bloque de cita y la imagen que tenga adentro va a tener una posición absoluta y en su right le vamos a colocar 40 píxeles aquí viene otro criterio importante si yo agrego directamente a la imagen estas modificaciones me va a servir para acomodar en este caso la cita pero si yo quisiera agregar en algún momento una imagen dentro de mi blockquote esa imagen también se va a ver afectada por estas propiedades porque estoy seleccionando a través de tag name entonces en este caso como esta posición es muy específica para un elemento que es la firma yo le puedo agregar una clase a mi imagen que se llame quote signature es decir la firma de mi cita y entonces en mi selector en lugar de colocar img voy a colocar la clase que acabo de crear esto hace la diferencia entre cuando voy a usar un tag name y cuando voy a crear una clase o un identificador específico para mis elementos debo de tener la visión de que ciertos elementos podrían repetirse o podría haber más elementos de un cierto tipo dentro del mismo contenedor como en este caso una imagen entonces eso me lleva a pensar que debo de poder ocupar mis clases o mis IDs o algún otro tipo de selector para aplicar los estilos que estoy buscando y entonces hasta ahorita nuestro bloque de cita aquí me faltó poner mi posición relativa y mi bloque de cita luce de esta forma cada vez más nos vamos acercando al objetivo voy a hacer una pequeña corrección a esta firma y vamos a subirlo un poco con la propiedad bottom y le vamos a poner 25 píxeles creo que es suficiente para que quede justo a la mitad entonces únicamente modificamos esa propiedad de nuestro quote signature que es bottom menos 25 píxeles listo con eso ya casi tenemos listo nuestro bloque de cita nos falta un último elemento que es este de aquí y este lo vamos a crear con algo muy interesante que son los pseudoelementos un pseudoelemento es un elemento de html que se genera pero a través de css es como si fuera un elemento virtual que no va a existir dentro de mi código de html pero si va a existir en el DOM una vez que mi DOM sea renderizado por el navegador es como un elemento falso pero se llaman pseudoelementos y tienen varios usos me sirven para colocar por ejemplo botones para colocar iconos para agregar ciertas funcionalidades etcétera etcétera en este caso nosotros lo vamos a usar para poder plasmar este elemento de aquí que es nuestro recuadrito que tiene las comillas entonces para agregar un pseudoelemento yo necesito primero definir a quién le voy a insertar ese pseudoelemento el pseudoelemento se va a agregar como hijo como un nodo hijo del selector que yo indique como padre o como referencia por ejemplo si yo selecciono mi bloque de cita que es mi bloque quote le puedo agregar dos pseudoelementos uno puede ser after y el otro puede ser before ¿cuál es la diferencia entre cada uno? after va a ser un pseudoelemento que se va a insertar en el último nodo de mi elemento seleccionado es decir, este elemento after aparecería aquí justo al final de mi del contenido de mi bloque de cita y su contraparte el elemento before va a aparecer como el primer nodo del contenido de mi selector es decir, aparecería de este lado sí entonces, para yo poder crear estos elementos en primer lugar necesito definirlos desde mi CSS de esta forma estoy indicando el pseudoelemento after de mi bloque de cita y el pseudoelemento before de mi bloque de cita vamos a ocupar before porque en el orden en el que vamos leyendo pues este elemento sería lo primero que aparecería ¿no? entonces, el primer paso para poder crear nuestro pseudoelemento después de haber seleccionado o indicado nuestro selector va a ser agregar content todos los pseudoelementos deben de llevar un contenido deben de llevar el atributo content si no, no van a ser visibles dentro de mi DOM y vamos a colocar nuestras comillas que es de esta forma listo estoy indicando dentro de comillas sencillas un string que va a ser mis comillas dobles en un momento vamos a cambiar esto por un icono luego, vamos a agregar los correspondientes estilos de nuestro elemento podemos ver que es un cuadrado de relleno verde entonces, vamos a poner un width de 30 pixeles un height de 30 pixeles color de fuente white position absolute y nuestras coordenadas para poderlo ubicar en esta posición vamos a ponerle un top de menos 10 pixeles y un height de 30 pixeles para ver cómo es que luce podemos ver que aquí está nuestro pseudoelemento before sí y nos falta agregarle su respectivo background de color verde aquí está entonces, como se los prometí mi pseudoelemento se generó dentro de blockquote como primer nodo de ese elemento en sí lo pueden ver aquí de este lado izquierdo yo en mi html ya no tengo ningún tipo de pseudoelemento con el nombre before sin embargo, el navegador lo renderiza y hace que se visualice de esta forma entonces, por último vamos a centrar el texto con la propiedad textalign que me permite centrar texto dentro de un contenedor y mi propiedad lineHeight define el espaciado vertical de mi texto yo lo puedo definir como 1.4 o como 2.5 por ejemplo y con esto podemos lograr que mi texto esté centrado este lineHeight va a depender de justo el tamaño de mi fuente entonces, si yo hago la fuente más grande tendré que volver a evaluar cuál será el lineHeight que yo use en este caso 1.5 y con esto tenemos nuestro recuadro que indica una cita cuando yo guardo mi estilo dentro de mi CSS y lo vuelvo a visualizar podemos ver que efectivamente nuestro bloque de cita ya es todavía más similar a lo que nosotros teníamos de este lado si muy bien ahora, el último paso nuestra línea de botones estos botones, nosotros no los hemos insertado dentro de nuestro HTML porque vamos a hacer uso de una herramienta externa que nos va a permitir agregarlos de una forma más rápida y más fácil de estilar pero, eso lo vamos a hacer en nuestro siguiente video así que, por el momento lo que hemos aprendido en esta sección es cómo continuar realizando componentes estilados por componentes cómo podemos generar clases para agrupar elementos que tengan características similares y así poder aprovecharlos dentro de mi desarrollo y los pseudo-elementos after y before cómo es que se comportan y los podemos implementar para generar contenido que existe en el DOM pero como un elemento secundario o digamos falso entonces, estas herramientas nos van a servir a lo largo de nuestro desarrollo para tener más técnicas acumuladas para poder hacer nuestras cosas mientras más técnicas tengamos y mientras más conocimientos podamos adquirir más fácil nos va a hacer resolver cada tipo de problema dependiendo de lo que vayamos encontrando así que, por este video es todo nos vemos en el siguiente para estilar nuestras botoneras y nuestro footer no se lo pierdan